Música Finalizado el último tramo del A7 que unirá Carchuna con Castel de Ferro, con visita además por parte del presidente del gobierno de nuestro país, Mariano Rajoy, quien ha felicitado una vez más a su equipo de gobierno por un trabajo en infraestructuras en la provincia de Granada que nada tiene que ver, asegura, con lo realizado por el Partido Socialista. Muy buenas noches y bienvenidos al informativo de GCFTV. Como siempre les decimos gracias por acompañarnos, para estar informados de todo lo que ocurre tanto en la capital de Granada así como en el resto de municipios de la provincia. La provincia que en el día de hoy ha sido más noticia que nunca porque por fin se ha dado por finalizado el último tramo de la autovía A7 que en este caso unirá Carchuna con Castel de Ferro y para la inauguración ha estado en nuestra provincia el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien se ha vuelto a felicitar tanto a él como al resto de su equipo de gobierno por estos últimos cuatro años de trabajo, la misma línea que iniciará hace algunos días el presidente de los populares en la provincia granadina, Sebastián Pérez. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha inaugurado el último tramo que faltaba de la autovía A7, un viejo sueño de la costa tropical que ha tardado 25 años en gestarse. Y es que durante estos cinco lustros políticos, empresarios y ciudadanos de la costa granadina no han dejado de reivindicar una infraestructura absolutamente necesaria para la vertebración viaria de Andalucía y como eje estratégico para la economía y el turismo. Y es que no se trata solo del acercamiento a Granada, sino la importancia de la unión de Málaga y Almería y por ende de todo el territorio andaluz por la costa. El tramo, inaugurado hoy entre Carchuna y Castel de Ferro, de 10 kilómetros y una inversión de 164 millones de euros, ya conecta por autovía a Cádiz con Francia, dejando la A7 en 1.440 kilómetros de longitud. Era el último reducto de una obra que, a su paso por la provincia de Granada, han supuesto seis tramos en la A7, la autovía del Mediterráneo. Todos juntos suman 47,3 kilómetros y han supuesto una inversión total de 1.090 millones de euros. Dada la importancia del acontecimiento, y por qué no decirlo de las fechas de las elecciones próximas, ha sido el propio presidente del Gobierno, Mariano Rojo, el encargado de inaugurar el tramo final, acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta, Felipe López, y numerosos políticos y autoridades de las tres provincias afectadas. Precisamente, Felipe López ha destacado la importancia de la A7 terminada y ha pedido al Gobierno central un esfuerzo en infraestructuras ferroviarias. Si la A92 articula el eje troncal de Andalucía, la A7 articula este corredor absolutamente trascendental para la actividad económica de Andalucía. En este corredor hay el 40% de la población y casi en torno al 40% también del PIB de Andalucía. La tarea pública, por definición, es una tarea inacabada. Ahora, sobre hitos alcanzados, se plantean ambiciones nuevas. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de cooperación leal, presidente, porque Andalucía necesita también fortalecer ese elabón que tiene debilitado. Por su parte, Mariano Rajoy ha destacado en primer lugar la complejidad de la construcción de la autovía. Quiero decir que esta era una obra difícil, una obra complicada. Yo no soy, como todo el mundo sabe, ni mucho menos un experto en la materia, pero todos los técnicos siempre han dicho que es una de las obras más complejas que se han llevado a cabo en las últimas décadas en nuestro país. Ha habido problemas técnicos hasta el último momento, con lo cual la satisfacción, si cabe, es aún mayor. También el presidente del gobierno ha insistido en la apuesta que su gabinete hará por el AVE en 2016 y también por el corredor mediterráneo. Hay una apuesta importante que recoge los presupuestos para el 2016. Se ha apostado fuerte también y hay obras en marcha de gran trascendencia en Granada, como por ejemplo el tren de alta velocidad. Creo que esta inauguración es muy positiva, es de las que reconfortan de verdad, porque ha costado mucho tiempo, muchas dificultades a mucha gente y mucho dinero. Pero como tantas veces sucede en la vida, ha valido la pena y a partir de ahora comenzamos otros retos también importantes de cara al futuro, como el corredor mediterráneo. Estos significativos 10 nuevos kilómetros de autovía en Ticarchuna y Castel aliviarán a los más de 13.000 vehículos de media que a diario transitan por la Nacional 340, muchos más en época estival. De ellos, un 12% son vehículos pesados. El presupuesto de la obra ha sido de 118 millones, a los que hay que sumar costes técnicos y despropiaciones, por lo que se ha elevado a 164 millones de euros. ...atraviesa los municipios de Motril, Lujar y Hualchos Castel de Ferro. Como datos curiosos, destaca que ha habido 7 millones de metros cúbicos en excavaciones y 6 millones de metros cúbicos en terraplenes. Y ha sido preciso construir un enlace, un túnel de más de 300 metros, tres viaductos, un paso superior, cinco inferiores y 39 obras de drenaje transversal, lo que da una idea de la complejidad de la obra por su orografía. Además, se ha procedido a la revegetación de los taludes de terraplén y desmonte, así como otras superficies de los márgenes de la otoría, con un total de 366.000 metros cuadrados de superficie. Se han plantado 3.000 árboles y más de 40.000 arbustos. Buena noticia que Granada se adhiera por fin al corredor mediterráneo y que pueda conseguir la conexión con el resto de ciudades de toda Europa a través de esta autovía del Mediterráneo. Una noticia que también han celebrado en el día de hoy los granadinos. Y tras esta ansiada inauguración, hemos salido a la calle para hacer balance con los ciudadanos de esta larga espera para ver al fin abierta al 100% la A7. Bueno, yo lo veo una vergüenza, más que un milagro, una vergüenza. ¿Por la espera? Sí, sí, por la espera y porque luego vienen a hacerse la fotito como si fueran ellos los partícipes de toda esta lucha que llevamos para intentar tener mejores carreteras y mejores servicios. Hombre, pues que ya iba siendo hora. Solo veo mucha para frenar ya para tan poco recorrido, pero bueno, creo que es muy positivo para Andalucía y para Granada. Cosa, he hecho el rasgo hoy, Dios mío, ¡ay, qué maravilla! ¿Cómo recibe usted la nativa? ¡Uy, fenomenal, fenomenal! Pero que voy a recibir la mejor cuando se vaya, ¿vale? Ya está al 100% terminada. ¿Qué le parece después de 10 años que llevamos con esta hora? Pues que ya era hora. ¿Qué te voy a decir? Que ya era hora de que eso se inaugurara y eso se terminara. Que ha sido muchos años ahí de unas carreteras muy malas y con muchos problemas de tráfico. Y ya, yo creo que ya era hora de que eso saliera ya a mí. Hombre, me alegro que ya era hora, ya me alegro de que por fin esté ya terminado y que venga el presidente a inaugurarlo. Ahora mismo ya no conduzco, porque ahora ya con mis piernas no puedo conducir por circunstancias. Pero ha vivido usted aquellos años de tapones y de revueltas y infernal. Eso era, vamos, eso, infernal. Pues estupendo, ¿no? Yo diría. ¿Le va a dar usted uso? La verdad no, porque no tengo coche. Yo uso mis piernas. La verdad que no soy de aquí, por eso, y bueno, perdón, pero está bien, lo veo muy bien, perfectamente. Yo creo que ya está bien, hacía falta. Han sido muchos años. Muchísimos, muchísimos. ¿Le va a dar usted uso a esa autovía? Pues sí, la verdad que sí, porque nos gusta mucho ir por aquella zona, a la playa, y pillábamos unas caravanas tremendas. Yo creo, yo me parece mentira. Que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Sí, sí. Porque nos tirábamos, últimamente no íbamos. No íbamos por eso, porque había muchas caravanas y no se podía... Ah, pereza, ¿no? Uh, horroroso. Y seguimos hablando de buenas noticias, porque como todos ustedes saben, el próximo 10 de octubre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y un año más, la provincia de Granada y también la capital, se suma a la lucha para concienciar a todos de que la discapacidad no puede tener ningún tipo de barreras de cara a buscar la inclusión social de todos. Una de cada cuatro personas puede padecer una enfermedad de tipo mental a lo largo de su vida, porque el trabajo social y sanitario se extiende a lo largo de todo el año, y no solo en este día. Es importante celebrar este día para concienciar a la población de los problemas a los que se enfrenta este colectivo y también de la lucha de trabajadores, voluntarios y de la familia de los pacientes. De cara a este día, el Centro Cívico del CEIDINA ha acogido por segundo año las Jornadas Granadinas de Salud Mental. Por espacio de dos días, se quiere crear el debate y la generación de conclusiones sobre qué acciones puede llevar a cabo la sociedad granadina para contribuir a la mejora de la calidad de vida de estas personas. Estamos asistiendo sobre todo a episodios relacionados con depresión. Por tanto, eso es lo que actualmente más están atendiendo los profesionales, tanto en atención primaria como en las propias unidades especializadas de salud mental. Diferentes asociaciones se han involucrado en estas jornadas para analizar el estado actual de los recursos granadinos de salud mental y los retos a los que se enfrentan actualmente. Además, estas charlas pretenden dar una visión completa a aquellos que el día de mañana trabajarán con este colectivo. Ya que soy resignadora en terapia ocupacional, también la terapia ocupacional interviene en la salud mental y entonces me interesa mucho por si en mi futuro profesional pudiera encontrar algún trabajo relacionado con esto y además que me llama mucho la atención también este colectivo. Las familias juegan un rol fundamental para la mejora y la lucha contra el estigma social que sufren las personas con problemas de salud mental. Vanessa, madre de un hijo esquizofrénico, lo sabe. Él es el primero que se autoestigmatiza. Es que es muy difícil. Claro, él se ve que es especial, sabe perfectamente su situación, se imagina como los demás lo verán y él es el primero que se autoestigmatiza, pero muchísimo. Hoy también Granada celebraba el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y en Aspace, la asociación que atiende a enfermos con este tipo de parálisis ha querido, como versa en el manifiesto que ha leído, hablar alto y claro a las personas sin discapacidad. Que nos rodean sobre cómo queremos que se relacionen con nosotros para garantizar una convivencia sana y justa. Esta es la introducción al decálogo que las personas con parálisis cerebral han preparado para mostrarle a la sociedad cómo respetar su voluntad. No quieren que se les trate como a niños pequeños si no lo son. Quieren participar de las decisiones familiares como un miembro más, evitar su incapacidad jurídica y animar a los profesionales que trabajan mano a mano con ellos a que apoyen su voluntad. Y es que hoy también es el Día de los Trabajadores, voluntarios, logopedas, fisioterapeutas, psicólogos y una larga lista de profesiones que colaboran en mejorar la vida de estas personas y sus familiares. La verdad es que es un trabajo que te tiene que gustar porque evidentemente no es nada fácil porque implica mucho sentimiento, mucha paciencia, mucho saber estar y entonces no es algo sencillo. Quizás no es algo que todo el mundo pueda hacer, no porque ni yo ni mis compañeros seamos súper personas, pero bueno, supongo que te tiene que gustar y es muy bonito. El día a día, hay días muy malos, días muy buenos, te encuentras con sonrisas, te encuentras con un gracias que no te lo espera y eso pues llena mucho, es muy gratificante en realidad. El sonido de una guitarra ha sido la encargada de poner el broche a un día especial, reivindicativo y de concienciación ciudadana. Asunto el de la inclusión social para personas que tengan algún tipo de discapacidad que también ha llegado al Salón Rojo del Rectorado de la Universidad de Granada donde se ha anunciado una nueva campaña de cara a impulsar la inclusión social de todas las personas y fomentar el acceso a la universidad, no solo en nuestro país sino en toda Europa. Reducir el abandono escolar temprano en el caso de los jóvenes con discapacidad es muy importante ya que más de la mitad han abandonado sus estudios antes de llegar a la universidad por lo que la formación sigue siendo el mejor elemento para conseguir la inclusión social. No solo se trata de un programa de movilidad sino que mantiene mayores dimensiones con una necesidad y con el recuerdo de que hay actualmente 3 millones de Erasmus y que la Universidad de Granada sigue siendo la que más aporta y recibe. Se trata de un programa apoyado por la Fundación ONCE y que recibe el nombre de Inclusing in the Campus. Estará durante 3 años para el desarrollo y con la importancia que tendrá también a nivel europeo. Llevará consigo formación y prácticas a nivel europeo y pondrá en valor todo el sistema educativo en las 3 universidades. Se realizará entre 20 y 30 personas y se realizará tanto en la Universidad de Granada como en Lisboa y en Amberes. A partir de la inclusión en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad, con una apuesta fuerte por la integración de unas personas no especiales, sino personas con necesidades especiales, que esto a veces se nos olvida, ¿no? Y creo que es muy importante diferenciarlo desde esa idea y ese concepto que tenemos, uniéndolo a la gestión excepcional, como se ha puesto de manifiesto del Vicerrectorado de Internacionalización. Yo aquí abogo por algo, ha dicho, una trayectoria muy buena desde hace numerosos años. Recuerdo que ya en el año 89 esta universidad empezó a trabajar en el programa Erasmus. Pero seguimos con la Universidad de Granada porque hay buenas noticias. Ha recibido 26 millones de euros procedentes del campus de excelencia. Un asunto al que ha ido ligado también con el reconocimiento a una de sus investigadoras. Una ardua tarea la de la Universidad de Granada hasta conseguir este galardón. Ya Francisco González Lodeiro, antiguo rector de la Universidad, luchó duro por conseguir esta inyección económica. En Granada se mantuvo firme el deseo de ir solo con el CEI Biotic. Después, poco a poco, se fueron consiguiendo los fondos. Desde 2009, las diferentes convocatorias han llegado a la institución granadina unos 26 millones de euros. Parte del dinero que ha llegado en estos años también se ha dedicado a obras. Entre esas infraestructuras se enmarcan la reforma del Palacete de los Condes de la Jarosa, nuevo edificio de la Escuela Internacional de Postgrado, la reforma del albergo universitario de Alta Montaña, así como el acondicionamiento de la piscina de Fuentenueva, entre otras actuaciones. También hay que destacar que la investigadora Verónica Ayón Cases, del Centro de Genómica e Investigación Oncológica Fischer, Universidad de Granada Junta Andalucía Gueño, ha recibido uno de los galardones que anualmente entregan a mujeres científicas la Fundación L'Oreal y la UNESCO, en el marco del programa For Women in Science, por su contribución a la ciencia, la medicina y la sociedad. Y pasamos ahora a hablar de otros asuntos y nos vamos al Ayuntamiento de la Capital, en concreto con la oposición, ya que el Partido Socialista, por mediación de su concejal Valdómero Oliver, se ha referido en la mañana de hoy a las ordenanzas fiscales, reprobando además los impuestos que tendrá el Consistorio Granadino y el actual equipo de gobierno del Partido Popular de cara al próximo año 2016. La semana pasada, Francisco Ledesma, concejal de Economía del Consistorio Granadino, aseguraba que 2016 era un año duro y complicado a nivel económico para la ciudad de Granada. Además, dejaba la puerta abierta a un posible pacto con el Grupo Socialista para intentar solucionar el problema. Para Valdómero Oliver, concejal socialista, su grupo tiende la mano a Ledesma, pero con unas claras exigencias. Para que se llegue a un acuerdo, se deberá modificar todas las ordenanzas fiscales, comenzando primordialmente con el IBI social, que deberá rebajarse a principios de 2016 mínimo un 3%. Ahora bien, otro de los aspectos a tratar para llegar a ese acuerdo será poner sobre la mesa el presupuesto para este ejercicio 2016 antes de finalizar el año. Y para Oliver, lo que no van a permitir desde el Grupo Socialista, serán más recortes en materia de servicios sociales ni públicos. Un acuerdo que está sobre la mesa y que, según el edil socialista, está a la espera de conocer la postura del portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, por mediación ahora de su portavoz, Francisco Puentedura, también se ha referido a la restauración del río Darro con serias críticas, tanto para el Consisterio Granadino como para la Junta de Andalucía. La Confederación Hidráulica del Río Guadalquivir, encargada del proyecto de restauración del cauce del río Darro, presentó hace pocos días el proyecto final con las alegaciones presentadas por distintas asociaciones de vecinos, incluso algunas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. El proyecto para el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, da solución a problemas como el mantenimiento de tres barrancos en el Sacromonte, que en época de lluvias conlleva desprendimientos de montaña y bloqueo del río. También ha incluido el aprovechamiento de las zonas peatonales que une Fuente del Avellano y Sacromonte, pero sin embargo para Puentedura no todo es color de rosa, ya que nos ha incluido la adecuación de la red de saneamiento de la zona que comprende Plaza Nueva hasta Jesús del Valle, lo que supone verter aguas fecales al río. Por ello, desde Izquierda Unida asegura que plantearán un recurso para que se tengan en cuenta la red de saneamiento, ya que supone un grave problema a nivel ecológico y puede afectar además a nivel de preservación del patrimonio histórico. Y buenos datos los que conocíamos en la mañana de hoy por parte de la Junta de Andalucía, quien ha hecho oficial los datos en cuanto a prestación de servicios tanto a personas mayores como a personas dependientes, con una atención realizada por parte de 2.450 personas a más de 7.650 en toda la provincia. Estos datos se han dado a conocer en el acto de inauguración del VI Plan de Formación del Servicio de Ayuda a Domicilio, presidido por el Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Granada y Ginio Almagro y por el presidente de la Diputación Provincial, José Entrena. En esta ocasión, el programa trata de abundar en la especialización de las competencias profesionales del colectivo de trabajadoras que se dedica a atender a personas dependientes a domicilio y lo hace fundamentalmente a través de tres unidades formativas con unos objetivos claramente marcados, según Almagro. Bonita labor por parte de estas 2.540 personas que se dedican a atender, tanto a personas mayores como dependientes en la provincia de Granada. Y completamos más información y lo hacemos como siempre en formato breve. El alcalde en funciones de Durcal, José Manuel Pazo, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación después de que la Fiscalía Provincial lo denunciara tras ver indicios de delito. El Ministerio Público recuerda que no actuó contra locales comerciales de municipio sin licencia de apertura, pese a estar advertido. De momento, el juez instructor de esta causa ya le ha tomado declaración al principal denunciado. BMN Caja Granada concede casi 1.000 millones en créditos hasta finales de agosto. Los datos facilitados por la compañía financiera muestran que los préstamos formalizados a pequeñas y medianas empresas alcanzaban los 750 millones de euros. Los créditos hipotecarios sumaban 122 y los préstamos personales un total de 100. La cuota de mercado roza un 35% en depósitos y supera el 20% en préstamos. Bomberos del Parque Sur de Granada rescataron el pasado sábado por la tarde a un hombre que se había despeñado por la zona de la Fuente del Avellano. Los bomberos inmovilizaron al herido y lo trasladaron hasta una ambulancia de cuidados críticos. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha detenido a dos atracadores acusados de más de una docena de robos con violencia, la mayoría cometidos en los pueblos de la Vega Granadina desde el pasado mes de junio. La detención se produjo el pasado sábado por la tarde en el municipio de Cullarvega. Mantenimiento inició ayer martes labores de conservación en el Mirador de San Nicolás para evitar las filtraciones registradas en el muro oriental, agravadas por las últimas precipitaciones. El desprendimiento controlado afecta a un pequeño surco del interior del enclave. Desde el Ayuntamiento se asegura que la situación queda encuadrada dentro de un plan de acción para la conservación similar a cualquiera de los que se puedan llevar a cabo en otros puntos de Granada. Tras la noticia del asesinato de tres mujeres supuestamente a manos de sus parejas, Vamos Granada ha declarado sus condolencias por estos nuevos casos de violencia machista. Además, la agrupación ha afirmado que desde el Ayuntamiento de Granada se está evaluando todavía un cuarto plan de igualdad en el que no se acometieron ni la mitad de las medidas que contemplaba. Y un año más, Granada volverá a abrirse por completo. La noche en blanco llega de nuevo el día 23 de octubre y lo hace gracias al trabajo de la Cámara de Comercio Abierto de la Junta de Andalucía del Ayuntamiento de Granada y de la Diputación Provincial. Se volverá a tratar de una noche especialmente mágica en la que la cultura, el deporte y también el comercio y el emprendimiento se unen de la mano. Recordando que será también una oportunidad para artistas que no tienen acceso a canales divulgativos y que puedan ofrecer así su repleta gama de espectáculos para todos. Con más de 200 actividades, 226 en concreto fueron en el pasado año, también con la apertura de más de 30 museos y monumentos y con 16 actividades en bares y más de 100 comercios que abrirán sus puertas. En este año además, la gran novedad llegará el próximo 24, en el que se abrirán todas las bibliotecas de la provincia de Granada y que también tendrá un marcado sentido dentro de esta noche en blanco. Con un concierto especial también para la noche del 23 en el Palacio Municipal de los Deportes a manos de Pájaro Jack y de los Niños Mutantes, con entradas gratuitas que podrán obtener todos ustedes en los distintos establecimientos de la capital de Granada una vez realicen sus compras. Y con las actuaciones por parte de distintos grupos en varias zonas de la capital de Granada como Plaza Nueva. El concierto de inauguración tendrá lugar el día 23 en la Plaza de las Pasiegas a partir de las 7 de la tarde. Este ejemplo de entrega desinteresada debería presidir siempre todo lo que se realice en esta ciudad. Unión y Granada por encima de todo. Este complicado año, donde el centro de atención ha estado focalizado en los múltiples procesos electorales y en la renovación de responsabilidades institucionales, ha sido necesario redoblar los esfuerzos para no dejar a Granada sin la noche en blanco 2015. Debido a esto, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos los aquí presentes su ilusión y entrega para la realización de la tercera edición, dándole continuidad al germen plantado por el Centro Comercial Abierto. Andalusíes, historia y antropología cultural de la élite magrebí. Ese es el libro que se ha presentado esta mañana en el Monumento Granadino de la Alhambra. Nuestra historia, nuestras raíces históricas y culturales, magrebíes, andalusíes, musulmanes y andaluces, han formado el laberinto de nuestras raíces. Y el catedrático de Antropología de la UGR, José Antonio González Alcantuz, lo ha descrito en su libro Andalusíes, Antropología e Historia Cultural de una élite magrebí. Un recorrido por nuestra historia en el que, gracias a un trabajo conjunto con grandes antropólogos de renombre, da forma a una historia cargada de romanticismo y, ¿por qué no?, de magia. Es una pulsión romántica, es decir, hay un deseo de encontrar sentimentalmente, y enfatizo sentimentalmente, un horizonte que podríamos llamar poético, literario, musical, con connotaciones sociales, culturales e incluso políticas, que nos fraterniza. Años de cultura e historia en un libro que nos devuelve a la más pura verdad de nuestras raíces. Y malas noticias para muchos de ustedes, aunque eso sí, solamente durará durante el día de mañana las lluvias que regresan a la provincia de Granada. Para mañana jueves, día 8 de octubre, tendremos cielos cubiertos, con lluvias intensas, especialmente en la capital de Granada, lluvias medias e intermedias en la zona de Baza y también en Huéscar. Los termómetros en la provincia de Granada oscilarán entre los 24 grados de máxima en Baza y los 11 grados de mínima también en Baza. Llegamos a la información deportiva. Ya saben todos ustedes que se trata de una semana típica para el Granada Club de Fútbol que no tendrá partido de Liga para este fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.